¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perdón, por unas despegatorias Que puede estar bien Agua pura Agua pura está guay, tío Lo que pasa es que un milagro Es uno de maná temporal Me la juego No te creo Ya no puedo forjar en áreas de descanso Bueno, va Intentaremos avanzar con lo que podamos A ver Hoguera, hoguera, élite Hoguera, élite, tienda Me gusta este camino Un hoguera menos Pero no importa Ya no nos hacen falta tanto las hogueras Lo único bueno del martillo de fusión Tan pronto Es que tenemos cuatro energía Pero lo de no poder forjar Seguramente me acabe pasando factura ¿Vale? Tercer ojo Proteger Detener esta Muy bien Adivinar tres Tercer ojo Mola, tío Lo que pasa es que yo no utilizo mucho El beneficio de adivinar Es bueno el beneficio de adivinar Realmente Para poder ordenar Las cartas que te vienen Bueno, ordenar Sí, más o menos Descartar las que no quieres Y tal Y me da nueve de bloqueo Detener está bien Para bloquear en modo cólera No me va a llevar, tío ¿Me llevo tres pociones? A ver Viene una tienda aquí delante Igual no conviene tanto Bueno, tres pociones por 40 de oro Es muy bueno, eh No son las mejores pociones del mundo Pero Tres pociones por 40 de oro Está muy bien Vigilancia 12 y 12 Vale, está muerto Poción de fuerza Me quito el sneco Influencia externa Está muy bien Influencia externa Me da un ataque De cualquier color Eso es interesante Con erupción Podemos hacer un combo Muy interesante, eh Vamos a probarlo Hemos venido a jugar, ¿no? Pues vamos a jugar Mira 7 débil Envenenado Esta carta no vale nada Porque no tengo orbes Envenenado Aplicar débil Voy a ver No nos han tocado, eh En tres turnos no nos han tocado Aquí también te robo Ponerme la energía Nirvana Al adivinar ganas 3 de bloqueo Mira Podemos hacer una build De adivinar, eh Nunca la he hecho La build de adivinar Bueno, no la voy a hacer ahora Recolectar Puede estar muy bien Tienda Aquí menos podemos quitarnos una carta Cuerpo vacío Me encanta Cuerpo vacío Creo que prefiero quitarme algo Un golpe quizá El problema es que la carta Que consigues con la influencia externa Es permanente Para todo el combate A ver Bloqueos tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y cartas de ataque Tengo 6 también Hay que también ver un golpe Vale, a ver Los bobos estos Puedo tirarme 2 defender Y un recolectar ¿Verdad? Sí Hmm Puedo one shotear A uno de ellos, eh Directamente Acabaré comiéndome 20 de daño Bueno, 20 no 15 O sea Me puedo tirar Erupción Golpe, golpe, golpe Puedo matar a uno Pero este me hará 15 de daño A ver Influencia externa 13 de daño todo Uh, se salva por muy poquito Me gusta mucho el enfurecer El estado de enfurecer Es increíblemente bueno Y aquí podría ser Aquí y esto aquí Vale, he comido muchísimo daño Acabeco Mi primer ataque hace 8 de daño extra Bueno, está mal Perseverancia va a estar bien ¿Verdad? Es una muy buena carta de defensa Podría ser recolectar Puede ser defender Defender Recolectar Vale Secuela Va a estar mejor que Que esto Porque así puedo entrar en Vigilancia Golpe Secuela Me defiendo de todo Esto lo puedo tirar Lo bueno es que los milagros Se retienen en la mano Y eso es genial Puedo hacer erupción A ver, tengo para matarle Erupción Se quedarían Un momento, eh Se quedarían 16 7 y 7 son 14 Tendría que haber un golpe No, no le mato Así que creo que simplemente Voy a pegar con esto Secuela Golpe Y a ese pues hacemos La perseverancia, ¿no? Esto y esto Mejor así, creo yo, eh Es que si no iba a comer Mucho daño de este bicho Tengo la vigilancia ahora Lástima No le mato No me ha venido suficiente daño Para matarle Tiene 12 Que son 6 No le mato, eh No le mato de ninguna forma Se me escapa Después de haberme robado Bueno, no pasa nada Vale Poción de poder me gustaría Voy a quitar la energía Me está sobrando mucho la energía Ráfaga de golpes Hoguera no me vale mucho Lo que pasa es que no puedo hacer Élite y élite Me reventaría Élite y élite me reventaría Descansamos El ancla Perfecto 10 de bloqueo Al principio del turno Me gustaría más Me gusta más La que me da bloqueo En el siguiente turno Y en el tercer turno incluso Uh, rápido B Habría estado muy bien Rápido B Está genial Porque tengo 4 energía Ah, rápido B Qué bien me había venido Rápido B Bueno, ya nos saldrá Más adelante supongo Toma Vale, ráfaga de golpes Se lo puedes jugar Si es el único ataque en tu mano Vale, me puedo llevar esto Y hacer Golpe Golpe Ok Vale Me puedo llevar secuela No sé cuál está muy bien Y aquí sí Élite La concha A ver, ¿qué tengo? ¿Tengo poderes o algo? A ver, ¿puedo entrar en erupción? Buah, es que le reviento Si entro en erupción No, no puedo entrar en erupción Tengo que esperar, creo, ¿eh? Si entro en erupción ahora Es una putada Es que el siguiente turno Me haría 40 de daño Porque no me garantiza Que me dé La vigilancia Al siguiente turno Por lo cual no puedo comer Tanto No, no puedo No puedo Aquí puedo hacer Ráfaga de golpe Secuela Golpe Ir a por los ojos Me viene muy bien Para debilitarle Entrar en vigilancia Ráfaga de golpes Podría comerme 7 O tirar la perseverancia Voy a tirar la perseverancia Y recolectar A ver, 20 Defender Defender Esto Golpe y golpe Vale, tengo que bajarle rápido Voy a tirarme La poción de fuerza Ahora me voy a poner Los debuffos Que me reducen la armadura Vale, ráfaga de golpes Erupción Secuela Ráfaga de golpes Vigilancia Ráfaga de golpes Esto y esto Y el siguiente turno Igual le puedo matar 7 por 2 Vale, perfecto Buena, con calmita Kunai Kunai me viene muy bien Es una buena carta Proteger Recolectar No me hace falta nada Aquí toca descansar Vamos a por otro élite Que estoy bastante fuerte Buah, qué mala mano, ¿no? Bastante mala la mano Bastante, bastante mala la mano Pues nada Recolectar Puedo hacer erupción Golpe Vigilancia Ok 18 Me voy a defender otra vez Creo, ¿eh? Aunque gane Bueno, no Espérate Me como 10 ¿Qué me viene el siguiente turno? Secuela Secuela Golpe Influencia Voy a mantener la perseverancia Creo Vale, tengo secuela Golpe Maestro No puedo Voy a ser depredador Y puedo tirarme los milagros Al menos uno Y defenderme todo lo que pueda Y el siguiente turno Supongo que le mataremos ¿Verdad? Sí Vale, bueno Me he comido mucho Cola de lagarto Eso es una de las mejores reliquias Alcanzar el cielo Alcanzar el cielo Me encanta Mejorada, evidentemente No voy a poder mejorar Ninguna carta de mi mazo Salvo que me la mejore un evento Va a estar difícil, ¿eh? Sin poder mejorar cartas Va a estar difícil Recolectar 14 Si me viene Enfurecer Ah, qué pena Alcanzar el cielo Golpe No, no No, no lo rompo Con lo cual tendré que tirar el milagro Y tirar Defender Defender Bloqueo Y perseverancia Ahora sí Puede ser Esto Esto Mediante violencia Algo muy tocho Solo puede ser jugada Si cada carta en la mano Es una carta de ataque No, esto no puedo Esto no puedo Porque no tengo orbes Ráfaga de golpes Ráfaga de golpes Le voy a sacar más utilidad Vale Bloqueamos Debería tirar secuela Voy a tirar esto mejor Así mejor, ¿no? Bueno, puedo darle con la secuela también Sí Madre mía No me viene No me viene Lo que me tiene que venir Aquí está Vale, esto Mediante violencia Golpe Voy a salir ya De la postura Tengo para defenderme Con calma Pum 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 Voy a tirar perseverancia Vale, puedo matarle Creo, ¿no? Son nueve Catorce Doce Doce A ver Catorce Y doce Veintiséis Y doce Treinta y ocho Treinta y ocho Más veinte Cincuenta y ocho Sí, le mataría Pero me da el maná Es la pregunta Son dos O sea, tendría cuatro Sí Uh, además los golpes Por si acaso voy a tirar esto Vale, fantástico Poción de debilidad Es que la energía me sobra, ¿eh? Realmente Deseo El escudo espiritual El escudo espiritual Está muy guapa, ¿eh? Bloqueo por cada carta Es muy bueno Pero me va a llevar el deseo Sobre todo porque el deseo Me da armadura de placas Tío, armadura de placas Es bestial La gargantina me la va a llevar La jaula vacía Me da otro labio Me puede llevar el astro labio Y quitarme los ataques A ver, tengo ya bastantes cartas Ataques Tengo una Dos Tres Cuatro Me puedo quitar los ataques Con el astro labio Porque además me las mejoraría Sí ¿Qué me ha dado? Asalto plus Entrar en cólera Robas dos cartas Bueno Haz dos de daño Y ganas bloqueo Igual el daño no bloqueado Y cuando vayas a hacer daño Si el enemigo va a atacar Entro en calma Uh, qué bueno Esto se puede combinar Con erupción Vale, está muy bien, eh He hecho un buen cambio Podemos ir a por esta tienda Hoguera, hoguera, élite O podríamos hacer Todo eventos Tienda Un élite Un hoguera Un élite Perdón Hoguera, élite, hoguera Sería un élite tocho Pero yo creo que le podría Vale Voy a trasladar todos los eventos Vale, con la esperanza De mejorar cartas Entonces, aquí Con deseo ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos puede dar deseo? ¿Me puede dar fuerza? Pero la fuerza no es del todo óptima Contra estos tíos Lo primero que me voy a dar Es un poder Seguro Un aplastar Puede estar bien El mantra El mantra me renta Es la pregunta Cinco turnos Para entrar en divinidad A ver, aquí tengo un problema El aplastar igual me viene mejor ¿Vale? Para tirarles al suelo Uno de batalla Con deseo podemos ponernos fuerza O vivir para siempre Yo creo que me voy a poner fuerza No, es que la fuerza no me hace falta Me hace falta tirarles al suelo Armadura de placas El problema de la armadura de placas Es que me la reducen Cuando me pegan O fuerza Para bajarles más rápido Creo que la fuerza va a estar mejor ¿Vale? Vale, puedo tirar alguno al suelo Puedo hacer erupción No temer a nada Aplastar y tiro uno al suelo Tengo la vigilancia con la poción Dos, uno y uno O puedo hacer no temer a nada Con esto salgo de cólera Erupción no temer a nada Secuela Vale Dos por seis Por... Ese se retiene Por lo cual voy a defenderme Este se buffa, ¿no? Ah, no Me va a atacar otra vez Vale, ráfaga de golpes Me viene muy bien ¿Carta coste cero? Uy ¿Algo de daño todo? Ah Puedo tirar otro al suelo Va a ser este, supongo Aquí voy a tirar al suelo Aplastar, aplastar Vale, me defiendo casi todo Buena Vale No ha estado mal del todo Voy a pelearles a estos tíos Tengo milagros Tengo energía Puedo ser un zasca Puedo ser un buen zasca Aquí, pum Y recolectar Estupendo Vale Menos dos de armadura Vaya guarro Vale, puedo entrar en... No, no puedo ¿Qué podría ser aquí? Por ejemplo, erupción No, no puedo hacer erupción 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 aquí, por ejemplo Entro en calma Vale, sí puedo hacer eso Erupción aquí Secuela Un momento Que puedo matarles a todos Gente Milagro No temer a nada Vale Me acabo de cagarla Con la poción de... De energía, creo, eh Bueno, no Me ha venido bien Para tirarme... Para tirarme eso Aunque me podía haber defendido De lo que me defendí Sin haber tirado la energía Creo que le he tirado precipitadamente Si no me equivoco Creo que le he tirado precipitadamente A ver, ¿puedo tirar deseo? ¿Puedo defenderme solo primero? Qué pena no poder jugar Gran Finale No tengo cartas para robar Para robar esta que me queda aquí Gran Finale Nada, no voy a jugar nada La Ira Sí, la Ira Vale ¿Cuánto me vas a hacer? 17 ¿Puedo defenderme 17? 4, 1 Es que me gustaría poder jugar El deseo, la verdad Vale, me como el 3 Está bien Ira Ráfaga de hostias No mueren, eh No muere el tío El pesado Ahora, venga Pesado, muere Máscara roja Quizás en calma Roba 3 cartas Al contrario Entra en calma Uh, el Necronomicon ¿Necronomicon? Necronomicon no me renta del todo Bueno, con alcanzar el cielo Con Zaska Bueno, Zaska Necronomicon Erupción Bueno Necronomicon Quizá no sea el mejor de todos, eh Vale, que puedo otorgar Estoy por dar el asalto Bueno, asalto puedo jugarlo perfectamente Puedo regalar alguna carta que no esté jugando bien Bueno, es que todas las estoy utilizando Perfecto Toda la vida curada Pues puedo ir a por la tienda Ah, apoteosis Let's go Tengo que llegar a apoteosis, eh Me mejora todo el mazo O sea, es que No hay duda O sea, apoteosis Y me voy a quitar algo, supongo ¿Qué nos podemos quitar? ¿Nos quitamos un defender? Sí Creo que el mazo como lo tengo Está perfecto ya Vale, erupción Ay, me habría gustado tirar esto Pero no puedo Tengo que tirar No temer a nada Recolectar Vale, no estaba mal Ahora me va a meter el debufo ese Yo puedo jugar apoteosis Una faga de golpes Secuela Resplandor Cuesta cero Influencia externa ¡Qué bueno! Mejorada cuesta cero La carta que me da Eso es buenísimo Y Zaska Bien, 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 bien Este mazo pinta bien, chavales Mente vacía Burlar la realidad Gana 7 de bloqueo Llega de una seguridad Retiene Gana 5 mantras No, no quiero nada Élite Sí, ¿no? Estamos a tope de vida Vale Apoteosis de mano Qué bueno, tío Apoteosis de mano Zaska Y reconectar al menos Creo que ponemos uno, ¿verdad? Sí 7 por 2, 14 ¿Puedo defenderme todo eso? No puedo tirar erupción Si quiero defenderme Defensar violencia Defender, defender Vale ¡Estupendo! 7 por 3, 21 Prefiero ganar la armadura Y así no me quitas nada de vida No me quitas nada de vida Compañero Mediante violencia Secuela Vigilancia Perseverancia Todo Vale, opción Perfecto Ni me ha tocado la hucha Un poco tarde la hucha Pero está bien Alfa Let's go Mejora todos tus golpes Y defender Vale, me vas a mejorar 3 Nada, pues elimino una carta Que voy a eliminar ¿Qué puedo eliminar yo ahora, tío? Es que todo está muy bien, ¿eh? Todas las cartas que tengo en el mazo Están muy bien Teniendo apoteosis No me hace falta mejorar nada Pero puedo eliminarme algo Puedo eliminarme un defender Vale, ya no voy a eliminar más defender Con los que tengo está bien Me mejora dos ataques Ráfaga y alcanzar el cielo Let's go Aquí me llevaré la llave roja, supongo No tengo ni que curarme ni nada Eventos Transformar dos cartas ¿Quiero transformar dos cartas? No, ¿verdad? Me voy a llevar el Jax Vale Perdón Veneno Confusión Vale Perseverancia gratis Mediante violencia Lástima no defenderme de todo Au Son 26 daños Vale Pocion de energía Aquí nada Voy a ir a por esta llave, ¿eh? Voy a ir a por esa llave Calabo, igual podemos ir hasta por el corazón, ¿eh? Vale ¿A por quién vamos primero? El capataz El capataz mete heridas Y me fastidia el mazo bastante Pero los demás meten muchísimo Y este llega a un punto en que no me deja atacar Así que mejor voy a por ese tonto Uff Qué bueno Qué bueno La base es que ya he agotado el Necronomicon este turno, ¿verdad? No ha agotado No ha agotado el Necronomicon ¡Uh! ¡Uh! ¡Let's go! Juego de té antiguo Ya esmeralda Por cierto, ¿qué buffo tenían? No me di cuenta que buffo tenían Y aquí no tengo nada que hacer Ni descansar Ni forjar Descanso por descansar Venga, tú Apoteosis de mano, tío Alfa, deseo La fortuna no Voy a ponerme fuerza ¿Me pongo fuerza? Me voy a poner fuerza Me tiro el Jax también 7 de fuerza extra, vale Se viene, ¿eh? Se viene, se viene, se viene Eh... Daño no bloqueado Es perfecto esto Pues hay que matar a los cabezantorchas estos, ¿eh? Retener y defender Me pica la oreja, gente Por cierto, no sé si os dais cuenta, ¿eh? Pero estoy jugando más despacito Con más calma Porque es cierto que me... Voy demasiado rápido, tío Voy demasiado rápido Cuando me veo jugar Voy a toda hostia Y eso es malo A ver, beta A ver, vigilancia Voy a hacer lo primero, ¿vale? Fuera de hostias Voy a tirarme energía Pues hoy me quiero dar No temer a nada Le mato a uno 21 y 7 son 28 ¿Puedo defenderme de todo? No Así que mejor voy a jugar esto Bueno, me podía haber tirado perseverancia Y lo otro La verdad ¡Omega! Vale, fantástico ¡Pam, pam, 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 pam! Bueno ¡Pam, pam, 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 pam! Vale, se cuela Ahí está Todo defendido ¡Omega es tan buena! A la cachiporra Cachiporra doble son 29 y 29, ¿no? ¡Pum, pum! A ver Eso Alcanzar el cielo ¡Qué rotura, chavales! Poción de terror Otro deseo Sortear Garabatear es buena carta, ¿eh? Sortear Un turno extra Esto es demasiado bueno, tío Sortear es demasiado bueno Me puedo llevar la corteza El soso no lo quiero Energía no me está faltando Ganar uno más cuando salimos de la calma Me voy a llevar la corteza sagrada Me puedo comprar pociones Vale, el más allá Puedo ir por la izquierda Que hay dos élites, tranquilamente Por cierto, la llave ¿Dónde la consigo? Ah, en el cofre Vamos por la izquierda, ¿vale? La llave azul es en el cofre, gente Acordármelo, ¿vale? Me voy a haber tirado el Jax antes Y le hacía más daño Pero bueno, ya sabéis que soy tonto Un turno extra Jaga de golpes Puedo hacer alfa deseo Bueno, puede ser perseverancia deseo Bueno, deseo tampoco me está haciendo tanta falta Puedo tirar mejor alfa Perseverancia Y este le matamos Podría haber matado a este, creo En lugar del otro Le matamos aquí Ok, puedo tirar esto Esto sería en 18 de bloqueo Me como 6 ¿Me quiero comer 6? Voy a romper Para usarla después No, voy a defenderme de todo Bueno, me como 1 Beta Apoteosis Beta Y podría comerme 6 Pero no tengo ninguna prisa, la verdad No quiero comer daño Omega Vale, se acabó Así mucho mejor Tal como tengo el mazo Voy muy bien Ah, ¿me puedo eliminar algo? Me quiero eliminar Me puedo eliminar la vigilancia, eh Porque ya tengo calma Con no temer a nada Aquí está la vigilancia Fíjate Alfa de mano con apoteosis Qué bonito Qué bonito es esto Qué bonito es este videojuego A ver, golpe Apoteosis Alfa 9 y 8 Son 17 Pues nos defende más de todo Ahora me das una beta Vale, influencia externa Muere, muere, muere Está muy bien A ver, Jax Lo primero Vamos a hacer daño no bloqueado Para ganarnos 30 de bloqueo Muere, muere, muere Y me van a hacer 9 y 11 Son 20 32 de daño Aún así, eh Defender Vale, tenemos aquí beta En el siguiente turno tengo omega Y ya está Ganamos la partida Así me quiero defender No me defiendo de todo No me defiendo de todo Habría estado bien defenderme de todo Que no me tocaran ¿Sabes? Vale, pues tenemos deseo Ah, no puedo tirar deseo y omega Mmm Mmm Habría estado bien deseo y omega Ah, no, sí que puedo, Herrier Eres tontísimo Sí que puedes Lo que te Sí que puedes Pues ya está Sí que puedes Con los milagros ¿Te imaginas? Terminó el turno Vamos, me hincháis en los comentarios, eh Me ponéis hasta arriba A ver, no quiero cartas Ah, vale Por favor, tampoco me hagas daño Ni me maldigas Cosas feas no, eh Oh, no te creo ¿Cuánto daño me hace esto? Siete de vida Ah, bueno No es para tanto Vale, puedo hacer erupción Perfectamente He perdido un poco de daño Con alplastar Puedo recolectar Que se vaya No me interesa Eh, influencia externa Mano avariciosa Doble zasca Ganamos bloqueo Necesito más bloqueo Porque tengo 10 más aquí O sea, 10 Me va a ser 60, ¿vale? Así que necesito defender Y esto ¿Veis? Vale, puedo salir de Puedo salir de De la calma O puedo darte Mediante violencia Y te mueres Acabo de perder un deseo Creo Podía haberlo jugado No lo calcule bien Por jugar muy rápido Lo de siempre Lo de siempre, chavales Por jugar demasiado rápido Apoteosis Qué bueno, tío Sortear Sortear Necesito tirar Sortear Ok, alfa mejorada Alcanzar el cielo No No temer a nada Primero Para poder jugar secuela Y ahora alcanzar el cielo Ahora sí Erupción No puedo jugar erupción, eh Sería jugármela mucho Ahora dinamizar Mediante violencia Beta 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 era primero Para ganar daño Vale, puedo jugar omega No puedo jugarlo todo, eh Tendría que jugar omega Y perseverancia Omega Perseverancia Mediante violencia Vale Jax No me hace falta Y con omega Lo voy matando 40 A ver, tú estás un poco borracho, ¿no, amigo? Tengo perseverancia Tengo defender A ver, puedo salir de erupción No, si salgo No, me mata Si hago eso es una locura Alcanzar el cielo Ganamos perseverancia Bueno, ¿qué me da más? Perseverancia me da más Defender 45 Doble zasca Es como 20, eh Cuidado que no me mate No, no No me mata, no me mata Está muerto ya, eh Entonces podemos tirar deseo Ganar dinero Vale Joli Vale, a dormir Eh, voy a pasar de la elite a este Voy por la izquierda Tenemos mucho oro Carne de socio Eh, toca gastar, eh Carne de socio Abre cartas Rueda de oración Creo que no me hace falta Así que no me lo va a gastar Otro deseo Otro deseo Yo diría que no, eh ¿Qué me puedo quitar? ¿Algo me estorba? ¿Qué me puede estorbar en este mazo? El reconectar es bueno Todo es bueno El necronomicon no se puede quitar, ¿vale? Es que no me sobra nada Todo está muy bien Ni los defender me sobran No sé si llevarme el deseo Más que nada por la armadura de placas La armadura de placas es maravillosa Pero igual es un poco greedy, ¿no? La fuerza La fuerza no me hace falta Porque tengo el jacks El oro ya no me hace falta He gastado la hucha Eh, la armadura de placas El problema es que si me vengan Dos deseos en mano, por ejemplo A ver, tengo esto El milagro embotellado, eh Aunque sea para el elite o el boss Eh, me tienta, eh Me tienta mucho, gente ¿Alguna otra tienda adelante? Es que no lo veo, eh No lo veo No lo veo, gente Poder mejorado Me va a llevar la llave safiro Vamos a por el boss, ¿vale? Al corazón Intentaremos Alguien me dijo Que el oro O sea, que no pierdo la máscara roja Sino que me da el oro simplemente Pero creo que si lo pongo la pierdo, ¿no? A ver Ah, pues no Te pones la máscara y la tumba se empieza a desintegrar Un paso secreto El paso está forrado con innumerables bienes robados Y montones de oro Oh Yo pensé que la perdía Qué mala mano, eh Me podía abrir ni un deseo Con todo el mana que tengo ¿Algo en área? Uy Qué maravilla Gracias Ok Puedo jugar deseo Podría tirar esto No, no, no No va a tirar eso Voy a jugar alfa y sortear Apoteosis No me hace falta, creo Esto no me hace falta, ¿no? Puedo matarle ahora En el siguiente turno, creo 34 A ver Erupción Esto serían 40 Y esto 40 Está muerto Bueno Descansamos Perder perseverancia O perder secuela Prefiero perder secuela La verdad Hostia, el próximo combate Empiezo con 4 No Empieza con Vale Creí que se acumulaba, eh Creí que esta se acumulaba con esta Pero no No se acumulan Vale Eh Recordad que solo podemos jugar 12 cartas Y perdemos turno Tendría que jugar jacks Perfecto, tío Ráfaga de golpes Y gracias al rompecabezas centenario Hemos podido robar El apoteosis Con apoteosis puedo Entrar en calma Golpearle aún más Y pasar turno Sí Ok, fantástico Pues puedo jugar alfa Puedo ganar bloqueo Y el deseo lo utilizaré más adelante Supongo Y creo que no jugaré nada más Porque si juego esto Bueno, espérate Puedo jugar esto Ganar un artefacto Y ahora Podría entrar en erupción Pero no Voy a tirar la perseverancia Y gastamos las 12 Las 12 cartas Perfecto Y ahora empezamos limpios, eh Doble alcanzar el cielo Y beta Maravilloso, ¿no? Podemos jugar un recolectar también Venga 10 por 3, 30 Uf No tengo para defenderme aquí, eh Bueno, puedo jugar esto Mis próximas dos cartas Se juegan dos veces Doble omega Le quito 100 por turno 20 de bloqueo Maravilloso Y podría jugar Vulnerable o Milagros Voy a ponerme los Milagros Embotellados Para poder hacer esto Y acabar el turno, ¿vale? ¿Que los Milagros Embotellados Me hubiesen venido bien Para el corazón? Es posible Pero bueno Deseo Me puedo dar oro Porque si vamos a por corazón Hay una tienda, ¿vale? Vale Vale Puedo tirar erupción Y... Nada más Se curó toda la vida el cabronazo A ver, podemos hacer doble sasca Una faga de golpes Alcanzar el cielo Un milagro Salimos de esto Está muerto Vale Lo he aniquilado O sea, reventado Fulminado Vale Tío, es curioso Solo he llegado al corazón O sea, la... La mayor cantidad de veces Que he llegado al corazón Ha sido con el vigilante Con la vigilante Aquí no tengo nada que hacer Ganamos dos de energía Eso está muy bien Aquí tenemos tienda Baratunsteno El nunchaku Ojo congelado Rápido B Rápido B me va a venir bien, ¿no? Porque tenemos ¿Cuánto de energía? Tenemos cuatro de energía También tengo con el T antiguo Rápido B yo creo que me va a venir muy bien, gente Posión de destreza Posión de debilitar No, posión de duplicar Posión de destreza ¿Me puedo quitar algo? Yo creo que el de tener este No me está rentando mucho, ¿eh? ¿Qué pensáis vosotros? Me lleva rápido B Y ya está Posión de vulnerable Me la voy a llevar Vale Ok Le hemos quitado los artefactos ya Entonces aquí puedo tirar Puedo hacer Rápido B Alfa Sortear, ¿no? Me hace falta Rápido B Es la pregunta Me hace falta Me hace falta ganar Uno menos de energía Yo creo que por ahora no Voy a tirar Alfa No temer a nada Sorteamos Ok Beta A ver, puedo hacer Zaska Con Necronomicon Y Beta 6 por 2 son 12 12 y 21 30 12 y 21 33 Pues eso serían 24 de defensa No, esto lo voy a guardar Para Omega ¿Vale? El corazón Si es que llego Vale, 24 de defensa Beta Esto no vale nada Vale, Omega doble Uf, Omega doble Vale, Apoteosis Un momento, eh ¿Dónde está mi Omega, tío? No puedo verla Omega mejorada Quita 60, ¿no? Pero cuesta Sigue costando 3 Es la pregunta ¿Me puedo defender De todo ese daño? Le voy a haber tirado Apoteosis Primero Pero claro Si tiro Apoteosis No puedo tirar Omega La cuestión es A ver, puedo tirar Erupción Esta jugada Puede ser muy arriesgada ¿Vale? Tirar Erupción Ganar 2 de energía Por lo cual Lo quedamos en 5 Un momento, eh Erupción Salgo de calma Puedo tirarle un vulnerable Que quiero matarlo Que quiero matarlo, ¿vale? Quiero matarlo Con Omega Mi jugada es Erupción Salgo de calma Gano 2 de energía Me quedo a 5 de maná A 4 de maná Perdón Me quedo a 4 de maná Con 4 de maná Apoteosis Me falta maná Para Omega No, porque Apoteosis Cuesta 1 Mejorado Pero entonces Se va a quedar nada Porque esto hace 8 8 8 menos 72 Pues son 64 Y Omega Quita 60 Con vulnerable Sería otra cosa Pero claro Con vulnerable Tengo una jugada en mente He gastado en Eronomicon Aún no he gastado en Eronomicon, eh Vale Puedo tirar Erupción Me quedaría 3 de maná Vale, sí Lo consigo Y además me devuelve el puñetazo Perfecto Vale, Omega Dios, chaval Lo que he tenido que calcular ahí, eh Lo que he tenido que calcular ahí Madre de Jesús Ráfaga de golpes No Mira, nos curamos enteros A para el corazón Con el pantógrafo Apoteosis de mano Qué bueno Con alfa Lástima no tener artefactos, eh Vale, a ver si puedo jugar doble Omega 3 por 15 Son 45 No tengo casi nada de bloqueo, tío A ver ¿Puedo tirar rápido B? No, si tiro rápido Vale, puedo tirar rápido B Defender Perseverancia Es que aún tengo que tirar beta, tío Aún tengo que tirar beta No sé si sobreviviré Hay que jugar, gente La barra Tungsteno Me reduce el daño este Del latido de muerte 3 por 15 45 Me defiendo de 21 Pues mira Me como 20 y pico 67 ¿Puedo defenderme de 67? A ver Influencia externa Uno menos de energía Por culpa del vacío ¿Está debilitado? No está debilitado No tengo nada para debilitarle, ¿no? ¿Qué es lo que más daño hace? Un golpe doble No, el Tungsteno evita el daño del latido de muerte Está muy bien eso Vale, pues puedo tirar, sortear Creo que va a ser lo mejor Supongo, ¿no? Sortear Vale, tenemos beta Ah, pero me muero No, no me puedo morir, ¿eh? Puedo salvarme Con poción de duplicar Puedo jugar deseo ¿Vale? Vivir para siempre Vivir para siempre Y pasar turno No poder tirar beta Cuatro de vida Cuatro de vida, tío Es que es una barbaridad No, no voy a aguantar El siguiente turno estoy muerto Al siguiente turno estoy muerto Es que ni con Omega me salvo Ocho por quince Claro, es que estoy en... Si no hubiese entrado en cólera Igual el Sasuke me salvaba la vida, ¿eh? Pero claro, el Sasuke... No, no, no Sin cólera tampoco me salvaba la vida Porque no puedo bloquear Tanto Serían dieciséis Serían treinta y dos Y ocho por quince Esto es una barbaridad de la maje, tío Bueno, pues Sasuke Sesenta y dos de bloqueo, ¿eh? Uno de vida Y nada en botell... No te puedo creer Noventa y cuatro Nada, tío Omega Nah, pero con Omega no lo voy a matar No tengo nada para matarle Milagro Omega Bueno Ah, chavales Es muy difícil Y estamos en Ascensión 4, ¿eh? El corazón... ¡Qué locura de voz! Bueno, también me he condenado al haber entrado en cólera Pero yo creo que aún sin cólera Se me habría complicado mucho Mmm... Ah, qué pena, chavales Bueno, ha estado increíble, ¿eh? La run ¿Cuándo será el día que yo pueda matar a este bicho? ¿Cuándo? Pero te digo La cantidad de veces que he llegado al corazón Todas Salvando la que vimos con el blindado Ha sido con la vigilante ¿Vale? Y es con la que más cerca estoy siempre de matarle Pero aún así Complicadete Bueno, chavales Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente Chao